La Policía Nacional y sus distintas direcciones policiales dieron inicio a la operación Cabañas en diferentes regiones del país, con el fin de desarticular estructuras criminales dedicadas al microtráfico, allanamientos y la ubicación de personas con órdenes de captura. Luego de realizar un trabajo de seguimiento y vigilancia, un informado de la Policía Nacional arrestaron a dos individuos por suponer los responsables del delito de porte ilegal de arma de fuego. La importante actividad operativa se desarrolló en la aldea La Cuesta del municipio de San Lorenzo Valle, por un equipo de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. El primer arrestado es un hombre de 66 años de edad, originario y residente en el mismo lugar donde se efectuó su formal captura. Además, se arrestó a un segundo sujeto de 23 años de edad, originario y residente en el lugar donde se llevó a cabo su formal arresto. A estos sujetos se les detuvo en flagrancia por suponer los responsables del delito de tenencia ilegal de arma de fuego en perjuicio del orden público. Al momento de su detención se les decomisó un arma de fuego tipo rifle calibre 22 color café, un arma de fuego tipo escopeta con un cargador de rifle, 19 cartuchos sin percutir calibre 22 y tres cartuchos calibre 20 sin percutir. Por otra parte, en el barrio San José del municipio de San Lorenzo arrestaron a un sujeto de 28 años de edad por suponer los responsables del delito de allanamiento de domicilio. Mediante patrullaje de rutinas realizados en el barrio Santa María del municipio de Nacaome, policías preventivos capturaron en flagrancia a un joven de 23 años en posesión de supuesta droga marihuana y dinero en efectivo. Efectivos policiales de la UDEP 17, mediante patrullaje de rutina, han capturado a un ciudadano por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas. Se trata de un hombre de 34 años del negrito lloro y residente en la aldea La Laguna de Alianza Valle. Como prueba constitutiva del delito, se le decomisó 19 envoltorios plásticos conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado para que respondan por el delito que se les acusa.